Bienvenidos a Hechos Internacionales, el canal donde diariamente te informamos con las noticias más importantes del país. Y hoy más que nunca tenemos la intención de contarte sobre un suceso que ha conmocionado a Venezuela. ¿Por qué? El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, estuvo a punto de sufrir las consecuencias que tanto nos temíamos de parte del régimen. Sí, así lo ha denunciado el propio Juan Guaidó en sus redes sociales y explicó que tanto él como su equipo han sido víctimas de un ataque durante una visita a Barquisimeto, la capital del estado Lara. Juan Guaidó ha descrito el ataque como un intento de magnicidio que, según su comitiva, ha dejado a seis personas lastimadas, ninguna de gravedad, gracias a Dios, y perpetrado por los llamados colectivos grupos de simpatizantes del dictador Nicolás Maduro. La oficina del presidente encargado ha emitido un comunicado para explicar que los colectivos activaron equipos de defensa, robaron vehículos y personas en un momento de su recorrido por el sector La Paz, en lo que Guaidó describió como un atentado directo a la vida del presidente en una nueva muestra de desesperación del régimen. Por medio de un video difundido por el medio digital Tiempo de Noticias, se pueden observar impactos contra un vehículo blindado de color blanco en el que se desplazaba Juan Guaidó, mientras realizaba su recorrido en el marco de la convocatoria, todos a la calle, con la que esperaba dirigirse el 10 de marzo al Palacio Federal Legislativo. En este video se ve a Juan Guaidó denunciando los hechos. La cobarde dictadura intentó asesinarme, nueve impactos de bala recibió mi vehículo, dispararon, accionaron armas de fuego cerca de nosotros, me apuntaron, pero eso no nos va a hacer retroceder. Nicolás Maduro es un cobarde que no puede salir a las calles y por eso envía a grupos violentos. Ya la cobarde dictadura lo debería saber, vamos con todo. Para eso necesitamos de todos, unidos y movilizados, el 10 de marzo todos a la calle y seguiremos hasta lograrlo. Así lo añadió Juan Guaidó poco después. El equipo de Guaidó ha difundido en las redes sociales imágenes que muestran el daño a uno de los vehículos de su comitiva y a dos de los seis heridos que, según sus cuentas, dejó el asalto de los colectivos. Otros medios muestran la foto del momento exacto en que colectivos chavistas, el grupo de choque del régimen de Nicolás Maduro, apuntaron equipos contra Juan Guaidó. Son dos imágenes contundentes y en una de ellas se ve como el propio presidente interino de Venezuela advierte el peligro. Ver a la dictadura apuntarnos a mí y a nuestra gente ni me amedrenta ni nos asusta. Cuando entré en esto, sabía a lo que me exponía. Lo que no tiene perdón es que haya un muchacho de 16 años de edad gravemente herido, cuando lo único que reclama es su derecho a vivir en libertad. Así lo aseguró Juan Guaidó y agregó también. Eso sí, le advierto a la dictadura que eliminarme no detendrá esta lucha. Yo coloqué mi vida al servicio de esta causa. Si algo me pasa, alguien tomaría mi lugar y la libertad se abriría camino. Si creen que esto se trata de un solo hombre, entonces no han entendido nada. En el ataque de esta tarde en Barquisimeto, en el estado venezolano de Lara, al menos cinco personas resultaron heridas. Una de ellas es Jorvis Lucena, de 16 años, que recibió un impacto en una de sus piernas. Juan Guaidó denunció que en un pequeño grupo detonaron explosivos contra sus simpatizantes. Por supuesto, ya hay algunos heridos, pero seguimos adelante. Mientras caminaba junto a cientos de adectos por una barriada. La información fue ratificada luego por el diputado Alfonso Marquina, representante de Lara en la Asamblea Nacional, quien denunció que se trató de un atentado contra la vida de Juan Guaidó por parte de grupos paramilitares, con la anuencia, incluso la complicidad y la participación de órganos de seguridad del estado. ¿Hay heridos del partido opositor Primero Justicia? ¿Hay heridos de vecinos? Tenemos información de un herido de Val en el abdomen. Estamos por confirmarla porque incluso los mismos grupos insurgentes se llevaron a esta persona. Es una persona de avanzada edad, dijo. Dos de ellos están en estos momentos en instituciones hospitalarias siendo atendidos. Fueron heridos. Estamos esperando los resultados de los exámenes que se le están practicando para saber la gravedad de estas lesiones. ¿Prosiguió? Marquina también denunció que funcionarios policiales participaron en estos ataques y emplearon vehículos del servicio bolivariano de inteligencia. Ellos fueron los que perpetraron este atentado violento contra Juan Guaidó y contra el pueblo de aquí de Barquisimeto, remarcó. Añadió que algunos sujetos encapuchados seguían en las calles, por lo que los dirigentes del antichavismo estaban tratando de rescatar a venezolanos, a vecinos que están refugiados dentro de las casas de muchos de los vecinos que se oponen al régimen. Una fuente cercana a EFE dijo que el opositor salió ileso del lugar, pese a que uno de los vehículos que usa su comitiva terminó con los vidrios partidos y uno de los escoltas resultó herido levemente con una piedra. Por su parte, el diputado Luis Florido denunció en redes sociales que los violentos fueron dirigidos por la gobernadora Carmen Meléndez y por Luis Jonás Reyes, alcalde del municipio Iribarren. También responsabilizó a Nicolás Maduro por lo que pueda ocurrirle a los manifestantes convocados por la presidencia interina de la República. Si esto no es un intento de magnicidio, ¿qué es? Preguntó sobre la foto que muestra un vehículo de la caravana presidencial con impactos de balas. El dirigente opositor Alfredo Ramos, exalcalde de Barquisimeto, declaró ante periodistas que la marcha fue dispersada por los impactos que efectuaron los colectivos. Utilizaron a sus colectivos para impedir la marcha. Atacaron contra las personas habitantes de los sectores que veníamos recorriendo estas barriadas, pero eso no logró detener el avance incontenible del pueblo. A su lado, el diputado Daniel Antequera reiteró la denuncia y agregó que el equipo de Juan Guaidó también resultó atacado y algunos de los manifestantes fueron asaltados. Un carro lo destrozaron, otro carro nos informan que parece que fue robado, dijo. Entre tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa indicó en su cuenta de Twitter que al menos una decena de periodistas se vieron afectados por la violencia en el sitio. Colectivos atacaron este 29 de febrero a periodistas y trabajadores de la prensa en el estado Lara. Alertamos que se trata de una práctica repetida y que hemos denunciado ante el Ministerio Público, señaló el ente sindical en la red social. Y nosotros, bueno, ya veremos qué pasará en los próximos días y cómo reacciona la comunidad internacional ante estos nuevos hechos de violencia. Entre tanto, el gobierno de Jair Bolsonaro anunció que está evaluando cerrar su embajada en Caracas para aislar aún más al dictador Nicolás Maduro. La agencia de noticias Bloomberg confirmó la información y adelantó que el gobierno de Bolsonaro podría retirar a todo su personal diplomático en dos meses. La intención de hacer esto es colaborar en el aislamiento del gobierno de Nicolás Maduro, así lo dijo un alto funcionario citado por Bloomberg. El funcionario, que está directamente involucrado en el proceso pero que no se le permite discutirlo públicamente, dijo que los funcionarios brasileros y pro Maduro comenzarán a discutir sus respectivas representaciones diplomáticas tan pronto como sea posible. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, aliado de los Estados Unidos, reconoce al líder de la oposición Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela y le ha otorgado al enviado de Guaidó en Brasilia el estatus de embajador pleno. La campaña de Estados Unidos para intentar desplazar a Nicolás Maduro con sanciones económicas, aislamiento diplomático y apoyo a Guaidó no ha logrado hasta ahora desalojar al venezolano, que ha permanecido sólidamente atrincherado y con el aparente apoyo de sus militares. La presión diplomática sigue siendo un elemento clave de la estrategia para derrocar a Nicolás Maduro, aunque la campaña de Juan Guaidó parece haber perdido impulso en los últimos meses, dijo el funcionario. Actualmente hay alrededor de 15 empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores y agregados en la Embajada de Caracas. Bolsonaro se ha abstenido de expulsar a los diplomáticos leales a Maduro que permanecen en Brasil, en su mayoría con acreditaciones caducadas. Eso ha dejado a los funcionarios de ambos lados luchando por cumplir con las convenciones diplomáticas o manejar los asuntos consulares. Si bien el plan es cerrar efectivamente la Embajada, Brasil busca mantener una presencia limitada en Venezuela para ayudar con las necesidades consulares de los nacionales y preservar los bienes brasileños en el país, incluyendo la residencia del embajador. La fuente dijo que Brasil no planea expulsar a los funcionarios de Nicolás Maduro en Brasilia, pero que espera un movimiento recíproco del líder venezolano después de que los diplomáticos brasileños dejen Caracas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil se negó a hacer comentarios. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela no respondió inmediatamente a un correo electrónico que buscaba un comentario enviado fuera del horario normal de trabajo. Los diplomáticos venezolanos destinados en el extranjero han estado luchando desde el 2019, cuando más de 50 países declararon que la reelección de Nicolás Maduro estaba amañada y declararon al presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó, como presidente de la nación. Países como Estados Unidos y Colombia cerraron sus embajadas en Caracas, expulsaron a los diplomáticos de Maduro y aceptaron como embajadores a enviados alineados con Juan Guaidó. Y aunque también reconocieron al opositor, los países europeos siguieron recibiendo a los funcionarios de Nicolás Maduro y mantuvieron una presencia diplomática en Venezuela. En muchos países, incluido el Brasil, los diplomáticos leales a Nicolás Maduro tienen dificultades para cobrar sus salarios debido a las sanciones financieras impuestas por los Estados Unidos. Y con estas interesantes noticias nos despedimos por el día de hoy y no olvides seguirnos y compartir esta información. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.